Sin embargo, siempre acaba resolviendo el rompecabezas. Nunca le coge desprevenido. Su capacidad de sorprenderse parece haberse evaporado, pero nunca le falta la curiosidad. Siempre quiere saber. Rajvash se echa un poco de la leche y el azúcar que Marco le ha dejado fuera, y se detiene en la puerta de la cocina con su taza de café en la mano. Desde donde está, puede ver la mesa del comedor y otra supletoria cerca de la cocina, ambas claramente antiguas. Más allá se ve el sofá, tapizado en terciopelo verde oscuro, y la parte posterior de las cabezas de Annie y Marco. A su derecha hay una chimenea de mármol, y sobre la repisa cuelga un gran cuadro al óleo. Rajvash no sabe si representa exactamente algo. El sofá mira hacia la ventana del frente de la casa. Justo delante hay una mesa baja, y al otro lado dos sillones cómodos y profundos. Rajvash regresa al salón, y se vuelve a sentar en el mismo sitio que ocupó antes, el sillón más cercano a la chimenea, en frente de la pareja. Ve que Marco le siguen temblando las manos al llevarse la taza a los labios. Annie sostiene la suya sobre el regazo, como si no se diera cuenta de que la tiene ahí. Ha dejado de llorar, por el momento. Las luces estridentes de los coches de policía aparcados fuera, siguen reflejándose en las paredes del salón. Rajvash tiene una tarea delicada por delante. Debe transmitir a esta pareja, que trabaja para ellos, que está haciendo todo lo posible para encontrar a su bebé desaparecido. Lo cual es cierto, junto al resto del cuerpo de policía. Aunque sabe que en la mayoría de los casos en los que un niño desaparece de esta forma, los padres son los responsables. Y aquí hay factores que les hacen sospechosos. Pero va a mantener la mente abierta. Lo siento mucho, empieza a decir Rajvash. Ni siquiera puedo empezar a imaginar lo duro que es esto, y lo que debe de ser para ustedes. Annie levanta la mirada hacia él. La empatía hace que sus ojos se inunden de nuevo de lágrimas. ¿Quién podría llevarse a nuestra niña? Inquiere, llena de dolor. Eso es lo que tenemos que averiguar, contesta Rajvash, dejando su taza sobre la mesa baja y sacando su cuaderno. Puede parecer una pregunta demasiado evidente, pero ¿tiene alguna idea de quién ha podido llevársela? Ambos se miran fijamente. Es ridículo. Y sin embargo, aquí están. ¿Han visto a alguien rondándoles últimamente? ¿Alguien que haya mostrado interés en su niña? Ambos niegan con la cabeza. ¿Tienen alguna idea de quién podría querer hacerles daño? Mira a Annie y luego a Marco. Los dos vuelven a negar con la cabeza, igualmente desconcertados. Por favor, piénsenlo, dice Rajvash. Tómense su tiempo. Tiene que haber un motivo. Siempre hay un motivo. Solo tenemos que averiguar cuál es. Marco parece estar a punto de hablar, pero decide no hacerlo. ¿Qué? Le anima Rajvash. No es momento de guardarse las cosas. Tus padres. Dice por fin Marco, volviéndose hacia su esposa. ¿Qué pasa con mis padres? Pregunta ella claramente sorprendida. Tienen dinero. ¿Y? No parece entender a dónde quiere ir a parar. Tienen mucho dinero. Insiste Marco. Ahí está. Piensa Rajvash. Annie mira a su marido como desconcertada. Es posible que sea una actriz brillante. ¿Qué quieres decir? Pregunta. ¿Crees que alguien se la ha llevado por...? Rajvash les observa atentamente. La expresión de Annie cambia de repente. Eso sería bueno, ¿no? Si lo único que quieren es dinero, podré recuperar a mi niña. No le harán daño. La esperanza en su voz es desoladora. Rajvash está prácticamente convencido de que ella no tiene nada que ver en esto. ¿Estará tan asustada? Añade. Y entonces se derrumba del todo. Y empieza a sollozar descontroladamente. Rajvash quiere preguntarle acerca de sus padres. En casos de secuestro, cada segundo cuenta. Se vuelve hacia Marco. ¿Quiénes son sus padres? Pregunta el inspector. Alice y Richard Dries. Contesta Marco. Richard es su padrastro. Rajvash lo anota en su cuaderno. Annie recobra la compostura y vuelve a decir. Mis padres tienen mucho dinero. ¿Cuánto dinero? Pregunta Rajvash. No lo sé exactamente. Contesta Annie. Millones. ¿Podría precisar un poco más? Insiste Rajvash. Pues unos quince millones. Responde Annie. Pero eso no es algo de que todo el mundo lo sepa. Rajvash mira a Marco. Está completamente pálido. Quiero llamar a mi madre. Dice Annie. Annie mira el reloj sobre la repisa de la chimenea. Y Rajvash sigue su mirada. Son las dos y cuarto de la madrugada. Annie mantiene una relación complicada con sus padres. Cada vez que Annie y él tienen un problema con ellos. Lo cual ocurre a menudo. Marco le dice que su relación es muy destructiva. Y puede que sí. Pero son los únicos padres que tiene. Los necesita. Intenta que la cosa funcione lo mejor posible. Pero no es fácil. Marco procede de un entorno completamente distinto. Su familia es grande y peleona. Se gritan de manera amigable cuando se ven. Lo cual no sucede muy a menudo. Sus padres emigraron de Italia a Nueva York. Antes de que Marco naciera. Y poseen un negocio de lavandería y confección. No tienen dinero del que presumir. Pero se las arreglan. Tampoco se meten en la vida de Marco. A diferencia de los padres de Annie en la de su hija. Marco y sus cuatro hermanos. Han tenido que valerse por sí mismos desde pequeños. Cuando le sacaron del nido por obligación. Marco vive su vida. Solo y en sus propios términos. Desde los 18 años. Se sacó del barchillerato solo. Ve a sus padres de vez en cuando. Pero no forman parte importante de su vida. Nadie consideraría que tiene unos orígenes indeseables. Salvo los padres de Annie. Y los amigos ricachones del club de campo y golf. Marco viene de una familia de clase media. Respetuosa con las leyes. De gente trabajadora que ha logrado salir adelante. Ninguno de los amigos de la facultad. Ni del trabajo de Annie. En la galería de arte. Piensan que Marco tenga orígenes indeseables. Solo alguien que viene de una antigua familia de potentados. Le vería así. Y la madre de Annie procede de una de estas familias. Su padre, Richard Rice. En realidad su padrastro. Su padre murió trágicamente cuando ella tenía cuatro años. Es un empresario de éxito. Pero la madre, Alice, es millonaria. Sus acaudalados padres disfrutan de su dinero y de sus ricos amigos. De su casa en uno de los barrios más elegantes de la ciudad. De su pertenencia al club de campo y golf. De coches de lujos y de vacaciones de cinco estrellas. De mandar a Annie a un colegio privado para chicas. Y luego a una buena universidad. Cuanto más envejece su padre, más le gusta fingir que él ha ganado todo ese dinero. Aunque no sea así. Se le ha subido a la cabeza. Y se ha vuelto bastante engreído. Cuando Annie se juntó con Marco. Sus padres reaccionaron como si fuera el fin del mundo. Marco parecía el típico chico malo. Era peligrosamente atractivo. De piel clara para ser italiano. Con pelo oscuro y ojos inquietantes. Y un aspecto un poco rebelde. Especialmente cuando no se afeitaba. Pero en cuanto veía a Annie. Sus ojos se encendían de amor. Y su sonrisa era inigualable. Y el modo en el que la llamaba pequeña. Annie no se pudo resistir. La primera vez que se presentó en casa de sus padres. Para recogerla. Y llevarla a una cita. Fue uno de esos momentos que definieron la primera edad adulta de Annie. Tenía 22 años. Su madre le había estado hablando de un joven abogado. Hijo de un amigo. Que tenía interés en conocerla. Annie le había explicado impaciente que ya estaba saliendo con Marco. Ya, pero. Replicó su madre. ¿Pero qué? Dijo Annie cruzándose de brazos. No irás en serio con él. Dice su madre. Annie todavía recuerda la expresión de su madre. Consternación. Vergüenza. Estaba pensando en la imagen que daría. Pensaba en cómo iba a explicar a sus amigos. Que su hija salía con un hombre. Que venía de la nada. Que trabajaba de camarero en el barrio italiano de la ciudad. Y que iba en motocicleta. Por supuesto se olvidaría de hablarle del título de empresariales que Marco había obtenido. En la misma universidad que consideraba lo suficientemente buena para su hija. No verían lo admirable que era haber logrado sacar adelante una carrera estudiando por las noches. Puede que nadie llegara a ser nunca lo bastante bueno para su hijita. Y entonces fue perfecto. Marco apareció en medio del estruendo de su Ducati. Y Annie salió volando de la casa de sus padres y se lanzó en sus brazos. Mientras la madre miraba desde atrás de las cortinas. Y él la besó intensamente, aún sentado en la moto. Y le dio un casco. Ella se subió y desaparecieron con el motor rugiendo y haciendo saltar la gravilla de diseño a su paso. Ese fue el momento en el que decidió que estaba enamorada. Quiero llamar a mi madre. Repite Annie. Marco coge el aparato y se lo da. Luego se vuelve a sentar en el sofá con los brazos cruzados. Y un gesto tenso. Annie marca. Empieza a llorar otra vez antes de terminar de marcar. El teléfono suena. Y contesta a su madre. ¿Mamá? Dice Annie, deshaciendo sensollosos incoherentes. Annie, ¿qué pasa? Finalmente Annie logra sacar las palabras. Alguien se ha llevado a Cora. ¡Ay, Dios mío! exclama su madre. Está aquí la policía. Prosigue Annie. ¿Puedes venir? Vamos ahora mismo, Annie. Contesta su madre. Aguanta, tu padre y yo vamos para allá. Annie cuelga y llora. Sus padres vendrán. Siempre la han ayudado. Incluso cuando estaban enfadados con ella. Esta vez se enfadarán también con ella y con Marco. Pero especialmente con Marco. Quieren mucho a Cora, su única nieta. ¿Qué pensarán cuando sepan lo que han hecho? Están en camino. Dice Annie a Marco. Y al instante, el inspector mira a Marco y aparta los ojos. Marco se siente marginado. Es una sensación que le invade a menudo cuando está en la misma habitación que los padres de Annie. Incluso ahora que ha desaparecido Cora se siente ignorado. Mientras los tres, su esposa desconsolada, la madre siempre contenida y su padre controlador, se sumergen en su alianza familiar tripartita. Algunas veces le excluyen sutilmente, otras no. Y sin embargo, ya sabía en lo que se admitía cuando se casó con ella. Creyó que podría sobrellevarlo. Se queda al pie de un lado del salón, inútil, observando a Annie. Ella está sentada en medio del sofá, con su madre a un lado, atrayéndola hacia sí para consolarla. El padrastro se encuentra un poco más distante, erguido, dando palmaditas en el hombro a su hija. Nadie mira a Marco. Nadie le consuela a él. Se siente fuera del lugar en su propia casa. Y lo que es peor, siente náuseas. Está aterrado. Lo único que desea es que Cora vuelva a estar en su casa. Quiere que todo esto no hubiera pasado. Nota la mirada del inspector. Es el único que le presta atención. Marco le ignora deliberadamente, aunque sabe que no debería. Marco sabe que es sospechoso. El inspector lo ha estado insinuando desde que llegó. Ha oído susurrar a varios agentes algo sobre traer a perros policía. No es tonto. Solo harían algo así si creyeran que Cora ya estaba muerta cuando salió de casa. Es evidente que la policía piensa que Annie y él mataron a su propia hija. ¿Que traigan a los perros? No tiene miedo. Puede que la policía esté acostumbrada a lidiar con este tipo de cosas. Padres que matan a sus hijos, pero él jamás podría hacerle daño a su niña. Cora lo es todo para él. Ha sido la única luz brillante de su vida. La única fuente de alegría fiable y constante. Especialmente en estos últimos meses en que las cosas se han ido desmoronando sin parar. Con Annie cada vez más perdida y deprimida. Ya casi no reconoce a su esposa. ¿Qué ha sido de la preciosa y cautivadora mujer con la que se casó? Todo se ha ido yendo a la mierda. Pero Cora y él tienen un pequeño vínculo entre los dos. Que aguanta. A la espera de que mamá vuelva a la normalidad. Ahora, los padres de Annie la despreciarán todavía más. A ella no tardarán en perdonarla. Le perdonarían casi cualquier cosa. Incluso abandonar a su bebé en las manos de un depredador. Incluso esto. Pero a él nunca se lo perdonarían. Se mostrarán estoicos ante la adversidad. Siempre son estoicos. A diferencia de su emotiva hija. Tal vez hasta salven a Annie y Marco de sus propios errores. Es lo que más les gusta. Incluso ahora puede ver como el padre de Annie mira por encima de las cabezas de Annie y su madre. Con la frente arrugada. Concentrado en el problema. El problema que Marco ha creado. Y en cómo resolverlo. Pensando en cómo abordar el desafío y salir victorioso. Tal vez pueda poner en ridículo a Marco una vez más. Ahora que de veras importa. Marco desprecia a su suegro. Y es mutuo. Pero lo primordial es recuperar a Cora. Eso es lo único que importa. Marco cree que son una familia complicada y destructiva. Pero todos quieren a Cora. Pestañea para contener las lágrimas incipientes. El inspector Rasbash nota la frialdad entre los padres de Annie y su yerno. En la mayoría de los casos este tipo de crisis disuelve esas barreras. Aunque sea por un breve espacio de tiempo. Pero esta no es una crisis cualquiera. Se trata de una situación en la que los padres dejaron solo a su bebé. Y ha desaparecido. Viendo a la familia hecha una piña en el sofá. Comprende al instante que la hija adorada será absuelta. De cualquier culpa por sus padres. Y el marido es un inútil chivo expiatorio. Él será el único culpable. Sea o no justo. Y da la sensación de que él también lo sabe. El padre de Annie se levanta del sofá. Y se acerca a Rasbash. Es alto y de hombros anchos. Con el pelo corto y de color gris. Tiene una confianza casi agresiva. ¿Inspector? Inspector Rasbash. Añade él. Richard Rice. Dice el otro. Tendiendo la mano. Dígame qué van a hacer para encontrar a mi nieta. Habla en voz baja pero con autoridad. Está acostumbrado a estar al mando. Rasbash se lo explica. Tenemos agentes rastreando la zona. Interrogando a todo el mundo. Buscando testigos. Hay un equipo de la policía científica registrando la casa. Y sus aledaños. Hemos difundido una descripción de la niña a escala local y nacional. El público será informado en breve a través de los medios de comunicación. Puede que tengamos suerte y encontremos algo en alguna cámara del circuito cerrado. Esperemos hallar pistas muy pronto. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero es probable que no sea suficiente para salvar a su nieta. Piensa Rasbash. Por experiencia sabe que las investigaciones suelen avanzar despacio, a no ser que se produzca algún cambio significativo y rápido. La niña no tiene mucho tiempo. Y eso si sigue viva. Richard Rice se acerca un poco más a él, lo suficiente para que Rasbash huela su loción de afeitado. Mira por encima del hombro a su hija y bajando aún más la voz le dice. ¿Estás buscando entre los pervertidos? Rasbash observa a Rice, más corpulento que él. Es el único que ha puesto palabras a lo impensable. Estamos comprobando a todos los que conocemos, pero siempre hay alguno del que no sabemos nada. Esto va a matar a mi hija, dice Richard Rice al inspector entre dientes y mirándola. Rasbash se pregunta hasta qué punto sabe el padre lo de la depresión posparto de su hija. Tal vez no sea el momento de preguntar. Finalmente, espera un instante y dice. Su hija ha mencionado que tienen ustedes una fortuna considerable. ¿Es cierto eso? Y el señor Rice asiente. Podría decirse que sí. Contempla a Marco, que no le está mirando, sino que observa a Annie. ¿Cree que podría tratarse de un crimen con un móvil económico? Pregunta Rasbash. El hombre se queda sorprendido, pero luego lo piensa. No lo sé. ¿Cree usted que lo es? Rasbash niega levemente con la cabeza. Todavía no lo sabemos. Desde luego es una posibilidad. Deja que el señor Rice lo sopese un minuto. ¿Se le ocurre a alguna persona en sus negocios, tal vez, que le guarde rencor? ¿Está sugiriendo que alguien se ha llevado a mi nieta para saldar cuentas conmigo? El hombre está claramente consternado. O solo es una pregunta. Richard Rice no desecha la idea. O su ego es lo suficientemente grande. Piensa Rasbash. O ha hecho tantos enemigos a lo largo de los años como para bajarlo como posibilidad. Finalmente niega con la cabeza y dice. No, no creo que nadie le hiciera algo así. No tengo enemigos. Que yo sepa. No es muy probable. Concede Rasbash. Pero cosas más extrañas he visto. Y con un tono más despreocupado pregunta. ¿Qué tipo de negocio tiene, señor Rice? O empaquetado y etiquetado. Vuelve a mirar a Rasbash a los ojos. Inspector, tenemos que encontrar a Cora. Es mi única nieta. Le da una palmada sobre el hombro y dice. Manténgame informado, ¿de acuerdo? Le entrega su tarjeta. Y volviéndose para marcharse, añade. Llámeme a cualquier hora. Me gustaría estar al tanto de lo que vaya pasando. Un segundo más tarde, Jenich se acerca a Rasbash y le susurra algo al oído. Ya están aquí los perros. Rasbash asiente con la cabeza y deja a la familia abatida en el salón. Sale a la calle para encontrarse con el guía canino. Hay una camioneta de la unidad K9 aparcada delante de la casa. Reconoce al guía. Un policía llamado Tempo. Ya ha trabajado con él. Es un buen hombre. Competente. ¿Qué tenemos aquí? Pregunta Tempo. Bebé presuntamente desaparecida de su cuna en algún momento después de la medianoche. Dice Rasbash. Tempo. Asiente de serio. A nadie le gustan los casos de niños desaparecidos. Solo tiene seis meses, así que no pudo moverse sola. No es el caso de una niña en edad de gatear que se despierta en plena noche y sale a la calle. Se cansa y se esconde en el cobertizo de un jardín. Y si así fuera, utilizarían perros de rastreo para seguir su olor. A esta niña la sacó de la casa a alguien. Rasbash ha pedido que traigan a los perros expertos en cadáveres para determinar si la niña ya estaba muerta dentro de la casa o del coche. Bien adestrados, pueden detectar la muerte en superficies o ropa hasta dos o tres horas después de que ocurra. La química corporal cambia rápido después de la muerte, pero no de un modo inmediato. Si la niña fue asesinada y trasladada al instante, los perros no la olerán. Pero si la asesinaron y no la movieron al momento, vale la pena intentarlo. Rasbash sabe que la información obtenida a través de los perros es inútil como material probatorio y sin otras evidencias que lo corroboren, como un cadáver. Pero está desesperado por conseguir cualquier información. Rasbash es de los que recurren a todas las herramientas de investigación posibles. Es implacable en su búsqueda de la verdad. Tiene que saber qué ocurrió. Tempo asiente. Vamos a ello. Va a la parte trasera de la camioneta. Abre la puerta. Se bajan dos perros de un salto. Ambos Springer Spaniel, ingleses de color blanco y negro. Tempo utiliza sus manos y la voz para dirigirlos. No llevan correa. Empecemos por el coche. Dice Rasbash. Les lleva hasta el Audi de los Conti. Los perros se sientan al lado de Tempo, con una obediencia perfecta. Los del equipo de científicos ya están ahí, pero al ver a los perros se apartan silenciosamente. ¿Todo bien? ¿Puedo dejar que echen un vistazo a los perros? Pregunta Rasbash. Sí, ya hemos acabado. Adelante. Contesta el agente de científicos. Adelante. Dice Tempo a los perros. Los animales se ponen a trabajar. Rodean el coche olfateando atentamente. Se meten en el maletero. Se sientan otra vez junto a su guía y levantan la vista. Él les da un premio. Y niega con la cabeza. Aquí no hay nada. Probemos dentro. Indica Rasbash aliviado. Espera que la niña sigue viva. Y ojalá esté equivocado con respecto a los padres. Quiere encontrarla. Entonces se dice a sí mismo que no debe de ser optimista. Debe mantenerse objetivo. No puede permitirse involucrarse emocionalmente en sus casos. Porque no sobreviviría. Los perros olfatean el aire hasta las escaleras de entrada a la casa. Y entran. Una vez dentro. El guía canino los lleva al piso de arriba. Y empiezan por la habitación de la niña. Anny reacciona cuando entran los perros. Se aparta del brazo de su madre y se levanta tambaleándose. Observa como el adiestrador sube las escaleras con los animales sin mediar palabra. Nota a Marco acercándose por detrás. ¿Han traído a los perros de rastreo? Dice ella. Menos mal. Puede que ahora lleguemos a alguna parte. Siente como él intenta coger su brazo. Pero le evita. El inspector Razbash levanta la mano para que se detenga. Es mejor que se queden aquí. Y dejen que los perros hagan su trabajo. Le indica con tono amable. ¿Quiere que le traiga algo de ropa de la niña? Pregunta Anny. Algo que haya llevado recientemente. Y no hayamos lavado. ¿Puedo sacar alguna cosa de la cesta de la ropa sucia de abajo? No son perros de rastreo. Comenta Marco. ¿Cómo? Dice Anny volviéndose a mirarle. No son perros de rastreo. Son perros expertos en cadáveres. Le explica Marco. Y entonces Anny cae en la cuenta. Se vuelve hacia el inspector. Pálida. ¿Cree que la hemos matado? Su estallido sorprende a todos. Se quedan helados de la conmoción. Anny ve a su madre llevarse la mano a la boca. La expresión de su padre se nubla. Eso es ridículo. Exclama Richard Rice en un impulso. Con la cara roja como un ladrillo. No puede sospechar en serio de que mi hija haya hecho daño a su propio bebé. El inspector no dice nada. Anny mira a su padre. Él siempre la ha defendido desde que tiene uso de razón. Pero ahora mismo no hay mucho que él pueda hacer. Alguien se ha llevado a Cora. Al mirarle, Anny se da cuenta de que por primera vez en su vida ve a su padre asustado. Teme por Cora o por ella. ¿Piensa en serio la policía que ha matado a su propia hija? No se atreve a mirar a su madre. Haga su trabajo y encuentre a mi nieta. Camina su padre al inspector, tratando claramente de disimular el miedo con su agresividad. Durante un largo instante, nadie dice nada. Es un instante tan extraño que a nadie se le ocurre qué decir. Escuchan el ruido de las garras de los perros sobre el suelo de madera al moverse por el piso de arriba. Estamos haciendo todo en cuanto está a nuestra mano para encontrar a su nieta, contesta Raspash. Anny no puede soportar la atención. Quiere que le devuelvan a su niña. Quiere que esté sana y salva. No puede soportar la idea de que su hija esté sufriendo, de que esté herida. Nota que se va a desmayar y vuelve a hundirse en el sofá. Su madre la rodea inmediatamente con un brazo protector. Y se niega a volver a mirar al inspector. Los perros bajan las escaleras rápidamente. Anny levanta la mirada y gira la cabeza para verlos. El adiestrador hace el movimiento de cabeza. Los animales entran en el salón. Y Anny, Marco, Richard y Alice permanecen completamente quietos, como para no llamar su atención. Anny se queda petrificada en el sofá mientras los dos perros olfatean el aire con el hocico. Recorren las partes alfombradas y examinan la habitación. Por fin, se acercan a ella y la olfatean. Tiene un policía de pie detrás, observando la reacción de los animales. Tal vez esperando a detenerlos. A ella y a Marco. ¿Qué pasa si se ponen a ladrar? Piensa Anny, mareada por el miedo. Todo empieza a moverse a su alrededor. Anny sabe que Marco y ella no han matado a su hija. Pero se siente imponente y aterrada, y no olvida que los perros huelen el miedo. Lo recuerda justo ahora, al mirar esos ojos prácticamente humanos. Los perros la olisquean a ella y su ropa. Y siente su respiración jadeante, cálida y rancia. Y se encoge. Intenta no respirar. Entonces se apartan y van hacia sus padres. Y luego hasta Marco, que está solo de pie, junto a la chimenea. Anny vuelve a reclinarse aliviada en el sofá, cuando ve que los animales no han encontrado nada en el salón ni en el comedor. Y se van a la cocina. Puede oír sus garras moviéndose rápidamente sobre los azulejos. Y después bajando las escaleras traseras a grandes pasos hasta el sótano. Rasbash sale de la habitación para seguirlos. La familia continúa en el salón esperando a que pase este trago. Anny no quiere mirar a nadie, así que se queda mirando el reloj sobre la repisa de la chimenea. A cada minuto que pasa, siente que se le esfuma la esperanza. Que su hija se aleja más y más de ella. Anny oye abrirse la puerta trasera de la cocina. Se imagina a los perros registrando el patio, el jardín, el garage y el callejón. Sus ojos están clavados en el reloj sobre la chimenea. Pero lo único que ve es a los perros husmeando entre los tiestos rotos y las cajas herrumbrosas del garaje. Permanece rígida esperando oír los ladridos. Espera y piensa. Piensa en el detector de movimiento desactivado. Finalmente vuelve a aparecer Razbash. Los perros no han encontrado nada. Anuncia. Son buenas noticias. Anny puede notar el alivio de su madre a su lado. ¿Podemos ponernos a buscarla en serio ya? Pregunta Richard Rice. Créame, la estamos buscando en serio. Contesta el inspector. Bueno, dice Marco con una pizca de amargura. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Vamos a tener que hacerles unas cuantas preguntas a los dos. Responde Razbash. Quizás sepan algo de lo que no son conscientes. Algo que nos ayude. Anny mira a Marco poco convencida. ¿Qué pueden saber ellos? Y necesitamos que hablen con la prensa. Añade Razbash. Tal vez alguien haya visto algo. O vea algo mañana. O al día siguiente. Y no ate cabos a menos que los tenga delante. De acuerdo. Dice Anny secamente. Hará lo que sea para recuperar a su hija. Aunque le aterre a enfrentarse a los medios. Marco también asiente. Pero parece nervioso. Anny piensa por un segundo. Que tiene el pelo enredado y la cara hinchada de tanto llorar. Marco busca su mano. Y se la estrecha con fuerza. ¿Y una recompensa? Sugiere el padre de Anny. ¿Podríamos ofrecer una recompensa a cambio de información? Yo pongo el dinero. Si alguien sabe algo, pero no quiere hablar, quizás se lo piense dos veces si es una buena cantidad. Gracias, dice Marco. Anny solo asiente. Suena el móvil de Razbash. Es el inspector Jenich, que estaba recorriendo el barrio, puerta por puerta. Puede que tengamos algo, anuncia. Razbash siente una tensión bastante habitual en el estómago. Necesitan desesperadamente alguna pista. Sale enérgicamente de la casa de los Conti. Y en pocos minutos llega a una casa en la calle de atrás, al otro lado del callejón. Jenich le está esperando en la entrada. Vuelve a llamar a la puerta. Y al instante, abre una mujer de unos 50 años. Es evidente que le han sacado de la cama. Lleva una bata y el pelo recogido con horquillas. Jenich la presenta como Paula Dempsey. Soy el inspector Razbash. Se presenta el inspector, enseñando su placa a la mujer. Ella les invita a pasar al salón, donde su marido está sentado en un sillón, ya completamente despierto, en pantalón de pijama y con el pelo revuelto. La señora Dempsey vio algo que podría ser importante, dice Jenich. Una vez sentados, Jenich prosigue. Cuéntale al inspector Razbash lo que me acaba de contar a mí. Bueno, empieza ella. Se pasa la lengua por los labios. Yo estaba en el baño de arriba. Me levanté a tomar una aspirina, porque me dolían las piernas de haber estado trabajando en el jardín durante el día. Razbash asiente, animándola a seguir. Esta noche hace tanto calor que hemos dejado la ventana del baño totalmente abierta para que entrara la brisa. La ventana da al callejón de atrás. La casa de los Conti está detrás de la nuestra. Un par de casas más allá. Razbash vuelve a sentir. Ha tomado nota de la ubicación de su casa con respecto a la de los Conti. Y escucha con atención. Por casualidad miré por la ventana. Tengo una buena vista del callejón desde la ventana. Y veía bien. Porque no había encendido la luz del baño. ¿Y qué es lo que vio? Pregunta Razbash. Un coche. Un coche viniendo por el callejón. ¿Dónde estaba el coche? ¿En qué dirección iba? Venía por el callejón hacia mi casa, pasada la de los Conti. Puede que viniera de su garaje o de cualquiera de las casas que están en aquel extremo del callejón. ¿Qué tipo de coche era? Pregunta Razbash, sacando su cuaderno. No lo sé, yo no entiendo mucho de coches. Ojalá lo hubiera visto mi marido. Él les habría ayudado más. Mira a su marido, que se encoge de hombros con impotencia. Pero claro, en ese momento no le di importancia. ¿Podría describirlo? Era más bien pequeño, y creo que de color oscuro. Pero no tenía las luces delanteras encendidas. Por eso me fijé. Me pareció extraño que no llevara las luces puestas. ¿Pudo ver al conductor? No. ¿Vio si había alguien en el asiento del copiloto? Creo que no había nadie en el asiento del copiloto. Pero tampoco puedo estar segura. No puedo ver mucho. Creo que era un coche eléctrico o híbrido, porque era muy silencioso. ¿Estás segura? Mmm, no, segura no estoy, pero el ruido resuena en el callejón, y ese coche era muy silencioso, aunque tal vez fuese porque iba muy despacio. ¿Y qué hora era? ¿Lo recuerda? Miré la hora al levantarme. Tengo un despertador digital en mi mesita de noche. Eran las 12 y 35. ¿Está completamente segura de la hora? Sí, afirma ella. Segura. ¿Recuerda algún otro detalle del coche? ¿Cualquier cosa? Pregunta Razbash. ¿Tenía dos puertas? ¿O cuatro? Lo siento. Contesta ella. No lo recuerdo, no me fijé, pero era pequeño. Si no le importa, quisiera echar un vistazo desde la ventana del cuarto de baño. Dice Razbash. Oh, por supuesto. Les lleva escaleras arriba hasta el cuarto de baño en la parte trasera de la casa. Razbash se asoma por la ventana abierta. La vista es buena. Se ve el callejón claramente. A la izquierda puede ver el garaje de los Conti, rodeado con la cinta amarilla del precinto policial. Se ve que la puerta del garaje sigue abierta. Qué lástima que la mujer no se asomara un par de minutos antes. Podría haber visto salir el coche sin luces del garaje de los Conti. Si es que así fue. Ojalá tuviera un testigo capaz de situar un coche en el garaje de los Conti, o saliendo de él, a las doce treinta y cinco. Pero aquel coche podía venir de cualquier sitio al otro lado del callejón. Razbash le da las gracias a Paula y a su marido. Les deja su tarjeta y él y Jenich salen juntos de la casa. Se detienen en la acera adelante de la entrada. El cielo empieza a aclarear. ¿Qué opinas? Pregunta Jenich. Interesante. Dice Razbash. La hora y el hecho de que el coche no llevara las luces puestas. El otro inspector asiente con la cabeza. Marco pasó a ver a la niña a las doce y media. El coche se alejaba del garaje de los Conti a las doce treinta y cinco. Con las luces apagadas y un posible cómplice. Los padres acaban de convertirse en los principales sospechosos. Que un par de agentes hable con todos los que tengan garaje en acceso al callejón. Quiero saber quién pasó en coche por el callejón a las doce treinta y cinco. Dice Razbash. Y que recorran las dos calles de arriba abajo otra vez. Y pregunten directamente si alguien más estaba asomado por una ventana que de al callejón a esa hora. Y si vio algo. Jenich asiente. De acuerdo. Annie estrecha fuerte la mano de Marco. Está casi hiperventilado antes de salir ante la prensa. Se ha tenido que sentar y meter la cabeza entre las rodillas. Son las siete de la mañana. Tan solo unas horas después de que se llevaran a Cora. Una docena de periodistas y fotógrafos esperan en la calle. Annie es una persona reservada. Este tipo de exposición mediática le resulta espantoso. Nunca le ha gustado llamar la atención. Pero Marco y ella necesitan el interés de los medios. Necesitan que la cara de Cora salga en todos los periódicos. En la televisión y en internet. No es posible raptar a un bebé de casa de alguien en plena noche y que nadie se dé cuenta. Es un barrio concurrido. Alguien tiene que aportar algún dato. Annie y Marco deben hacer esto. Aún conscientes de que se convertirían en el objetivo de comentarios horribles. Cuando toda la historia salga a la luz. Son los padres que abandonaron a su hija. Que la dejaron sola en casa. Que es un bebé. Y ahora alguien la tiene retenida. Su vida se ha convertido en un telefilm. De sobremesa. Han preparado un comunicado. Lo han elaborado sobre la mesa baja del salón. Con ayuda del inspector Rasbach. El comunicado no menciona que la niña estuviera sola en casa en el momento del secuestro. Pero a Annie no le cabe ninguna duda de que el hecho trascenderá. Tiene la sensación de que en cuanto los medios invadan sus vidas. Las cosas no tendrán fin. Ya nada será privado. Marco y ella serán famosos. Sus caras aparecerán en las revistas de cotilleo de los supermercados. Está asustada y avergonzada. Annie y Marco salen a la entrada de su casa. Y se detienen en el escalón superior. El inspector Rasbach está al lado de Annie. Y el inspector Jenich junto a Marco. Annie se aferra al brazo de su marido. Han convenido que Marco debería de ser quien lea el comunicado. Annie sencillamente no es capaz. Da la sensación de que la más leve brisa podría derribarla. Marco contempla a la multitud de periodistas. Parece encogerse. Annie y baja la mirada al papel. Con las manos visiblemente temblorosas. Las cámaras disparan sus flashes una y otra vez. Annie levanta la mirada aturdida. La calle está llena de reporteros, camionetas, cámaras, técnicos, equipos y cables de televisión. Gente sujetando micrófonos delante de sus rostros. Todo esto lo ha visto en televisión. Exactamente igual. Pero ahora ella es la portada. Está en el foco. Parece irreal. Como si le estuviera pasando a otra persona. Se siente extraña afuera de su cuerpo. Como si estuviera en el escalón de entrada de su casa mirando hacia adelante. Y al mismo tiempo observando la escena desde arriba. Y un poco a la izquierda. Marco levanta la mano para indicar que quiere hablar. La multitud se calla de repente. Me gustaría leer un comunicado. Murmura. Más alto. Grita alguien desde la acera. Voy a leer un comunicado. Dice Marco. Más alto y claro. Entonces lee. Con la voz cada vez más firme. Esta madrugada. Entre las doce y media y la una y media. Nuestra preciosa hija Cora. Fue secuestrada de su cuna por un desconocido o desconocidos. Se detiene para recobrar la compostura. Nadie hace un solo ruido. Tiene seis meses. El pelo rubio. Y los ojos azules. Y pesa unos siete kilos. Llevaba un pañal y una pijama de color rosa claro. Liso. No tiene marcas de nacimiento. De la cuna también falta una manta blanca. Queremos a Cora más que nada en el mundo. Queremos que vuelva. A quien quiera que la tenga. Le pedimos por favor. Por favor. Que nos las devuelva sana y salva. Marco levanta los ojos del papel. Está llorando y tiene que hacer una pausa para enjuagarse las lágrimas. Y continuar. Annie llora silenciosamente a su lado. Contemplando el mar de rostros. No tenemos ni idea de quién ha podido robarnos a nuestra preciosa e inocente hijita. Les pedimos su ayuda. Si saben algo o han visto algo. Por favor. Llamen a la policía. Podemos ofrecer una recompensa sustancial a cambio de cualquier información. Que nos lleve a recuperar a nuestra niña. Gracias. Marco se vuelve hacia Annie. Y se derrumban el uno en brazos del otro bajo una nueva lluvia de flashes. ¿De cuánto es la recompensa? Grita una voz. Nadie entiende cómo se les pudo pasar por alto. Pero poco después de la rueda de prensa, ante la casa de los Conti, un agente se acerca al inspector Rasbash, en el salón sosteniendo un pijama de bebé rosa claro entre dos de sus dedos enguantados. Los ojos de todos los presentes, el inspector Rasbash, Marco, Annie y los padres de Annie, Alice y Richard, se clavan al instante en la prenda. Rasbash es el primero en reaccionar. ¿De dónde sacaron eso? Pregunta. ¡Ay! Exclama Annie. Todos desvían los ojos de la gente que lleva el pijama rosa para mirar a Annie. Está completamente pálida. ¿Estaba en la cesta de ropa sucia en la habitación de la niña? Pregunta Annie levantándose. No. Contesta la gente que lleva la prenda. Estaba debajo de la colchoneta del cambiador. No lo vimos a la primera. Rasbash parece furioso. ¿Cómo se les ha podido pasar? Annie se sonroja confundida. Lo siento, debí de olvidarlo. Cora llevaba ese pijama antes por la tarde. La cambié después de la última toma porque lo manchó de vómito. Mire, se lo enseño. Pero Annie se acerca a la gente para coger el pijama. Pero el policía da un paso hacia atrás y lo aparta. Por favor, no lo toque. Dice. Annie se vuelve hacia Rasbash. Le quité este pijama y le puse otro. Creí que lo había metido en la cesta de la ropa sucia junto al cambiador. Así que la descripción que tenemos es inexacta. Dice Rasbash. ¿Sí? Admite Annie con expresión confusa. Entonces, ¿qué llevaba puesto? Pregunta Rasbash. Cuando ve que Annie duda. Y repite. ¿Qué llevaba puesto? No estoy segura. Contesta. ¿Qué quiere decir con que no estás segura? Insiste el inspector. Y su voz suena incisiva. Que no lo sé. Había bebido un poco. Me encontraba cansada y estaba oscuro. Cuando le doy el pecho la última vez, lo hago a oscuras para que no se despierte del todo. Vomitó en el pijama. Y cuando la cambié, también la cambié de pijama. A oscuras. Eché el rosa a la cesta. Eso pensaba. Y cogí otro del cajón. Tiene muchos. No sé de qué color era. Annie se siente culpable. Pero es evidente que Rasbash nunca ha cambiado a un bebé en plena noche. ¿Usted lo sabe? Pregunta Rasbash. Volviéndose hacia Marco. Este parece un cervatillo deslumbrado ante unos faros. Niega con la cabeza. No me di cuenta que le hubiera cambiado de pijama. Cuando pasé a verla no encendí la luz. Si reviso su cajón, es posible que pueda decirle cuál lleva puesto. Sugiere Annie, completamente avergonzada. Sí, hágalo. Contesta Rasbash. Necesitamos una descripción exacta. Annie sube corriendo. Y abre el cajón del armario de la niña donde guarda todos los pijamas y los monos. Las camisetas y las mallas. El inspector y Marco la han seguido y observan mientras ellas se arrodillan al suelo. Y saca prenda por prenda. Llorando. Pero no es capaz de recordar. No puede decir cuál era. ¿Y si vas por la cesta de abajo? Marco se gira y baja a hacer lo que ella le pide. Vuelve rápidamente con una cesta llena de ropa sucia. La vuelca sobre el suelo de la habitación de la niña. Alguien ha limpiado el vómito del suelo. La ropa de Cora está mezclada con la de ellos. Pero Annie va cogiendo todas las prendas de bebé y las deja a un lado. Es de color verde menta con un conejito bordado delante. Dice por fin. ¿Estás segura? Pregunta Razbash. Tiene que ser ese. Contesta Annie desconsolada. Es el único que falta.